Gracias. 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 Bueno, les decía, la sesión ahora lo que buscamos son comentarios de ustedes, la idea no es que nosotros hablemos mucho, en todo caso estamos aquí para tratar de atender algunas preguntas o algunas dudas, si las hubiera, y más que hablar, pues capaz que vamos a tratar de instigar o de motivar algunos comentarios, pero si estos se dan de manera natural, pues nuestra labor va a ser quedarnos callados. Por lo tanto, les voy a pedir que si tienen algunas ideas, vayan pensándolas y acercándose, mientras les leo una posición que el directorio de LACNIC generó hace algunos días, con la cual nosotros le encargamos o requerimos al equipo de CRISP que mantuviera este rol de conciliar, más que conciliar, recibir los comentarios al proceso de la definición de los SLA's, con el fin de que no fuéramos nosotros el staff o los RIRS, sino que siguiera siendo un proceso de la comunidad. En cuanto encuentre el archivo, les voy a poder platicar de qué se trata lo que les estoy diciendo. El 16 de abril, el directorio de LACNIC, LACNIC Board, definió la siguiente posición respecto al proceso de definición de los SLA's. Y número uno, está en inglés, entonces se los voy a traducir en el aire, por lo cual acepten de antemano mis disculpas si no es una transcripción oficial. El directorio de LACNIC solicita que se empiece a trabajar cuanto antes en la definición de los acuerdos de niveles de servicio con el mayor apego y fidelidad posible a los principios del CRISP para hacerlos públicos de manera inmediata. LACNIC, el Board de LACNIC, considera que cualquier comentario u objeciones al borrador del acuerdo de niveles de servicio o los principios que lo soporten, sean proporcionados públicamente al equipo del CRISP, al CRISP Team, en la lista de correo ayanaxfair.nro.net. Ya sea que esos comentarios originen de la comunidad de los RIRs de ICANN o cualquier otra parte interesada en la comunidad. Número tres, el Board de LACNIC considera que el proceso de retroalimentación recibido en ese proceso debe ser recabado por el equipo de CRISP y que el equipo CRISP deberá facilitar la discusión y cualquier cambio propuesto utilizando un proceso abierto y transparente. Cuatro, finalmente, LACNIC reafirma la necesidad de que el principio establecido por CRISP respecto al acuerdo de nivel de servicio, al principio número seis, perdón, titulado como terminación del contrato en el evento de que el operador de ayana falle en su desempeño, se ha definido de acuerdo a los términos del acuerdo de nivel de servicio. Adicionalmente, LACNIC estará conduciendo, tanto en su próxima reunión presencial en Lima, Perú, como en los diferentes mecanismos de comunicación, sesiones informativas con la comunidad con el fin de asegurar que el proceso relacionado con la transición de ayana, incluyendo el trabajo conducido por CRISP y este estatuto y esta posición sean conocidas y entendidas por la comunidad. Muy bien, pues básicamente lo que decíamos en ese proceso es que no consideramos terminado o finalizado el proceso de definición de esta propuesta y requeríamos continuar con el apoyo de este equipo de la comunidad, con lo cual le encargamos continuar con ese proceso. Y hoy pues ya está funcionando, ya está recibiendo y recabando y recopilando esos comentarios y uno de los comentarios y uno de los procesos es que en las comunidades de los RIRs sucedan estos mecanismos de consulta pública. Entonces, pues nuevamente les invito a que se acerquen a comentarnos algo, si no vamos a seguir hablando aquí hasta que alguien se pare en el micrófono. Bueno, espero que no sea para avisarnos que ya va a ser, ya va a empezar la asamblea. No sé, Lito, Jorge, Polo, Rodrigo, si quieren comentar algo. Yo puedo comenzar con algo. Bueno, en primer lugar, con esa declaración del directorio de la CNIC, estamos, digamos, oficialmente adhiriéndonos a la posición de que al menos los integrantes de CRISP, en nuestro caso, las personas que acaban de estar acá en el panel anterior, Esteban, Andrés y Nico, se toman el trabajo de leer las 45, no sé cuántas páginas de la propuesta de SLA, independientemente de que cualquiera de nosotros lo haga y haga llegar sus comentarios y qué tanto se apega al trabajo que CRISP ha hecho y a los lineamientos que se estuvieron discutiendo en la sesión anterior. En lo personal, y quizá para empezar a provocar algo de consulta a la comunidad, en lo personal yo mantenería una posición que es el tema de review committee, el comité de revisión, que es la evolución de nuestro MONC de Santiago, se mantenga fuera del contrato, porque es, digamos, un tema, creo yo, diferente, pero quizá la pregunta que quisiera yo hacer a la comunidad respecto al comité de revisión es si tenemos, porque hasta donde he visto en el trabajo de CRISP, y no sé si en, bueno, si no está en el SLA, tampoco estará, una propuesta, si es que la tenemos, la queremos hacer, de composición del comité de revisión. Lo que se dice, y me parece correcto, es que sea compuesto en forma equitativa por los cinco RIR, pero no habla de una composición de la naturaleza de las personas, solo habla, pues, que sean confiables, que sean designados por la comunidad, pero no sé si a la comunidad le interesa definir algún tipo de perfil o lo dejamos completamente abierto, si hay sugerencias de cómo hacer esto. Entiendo por lo que dijo Andrés en la sesión anterior, que la NRO está ya trabajando sobre estas posibles definiciones, pero creo que un insumo de la comunidad en este sentido tampoco vendría mal para el NRO. Entonces, quizás este sería una primer, o no sé si primer, pero un tema que podríamos aquí, si les parece, discutir. Cuando hicimos este ejercicio en Santiago, antes de la consulta pública, deliberadamente dejamos fuera una posible composición de, en aquel entonces, el MONC, el Multi-Stateholder Oversight Numbers Committee, MONC, ahora, como digo, la evolución, la versión nueva es el Review Committee, pero no sé si tenemos alguna idea de una composición propuesta para hacerse llegar a los RIR, al NRO, y según eso trabajar. Sí, tenemos algunos comentarios sobre lo que se acaba de decir ya sobre la aplicación de la propuesta de CRISP, porque la propuesta es simplemente para un plan, o para una parte del plan, que será parte del proceso de transición de IANA. Y ya la pregunta ya se planteó, Larry Stricklin hace unos meses ya la planteó, el gobierno americano estaría muy interesado no solamente en un plan, sino en la aplicación del plan, su ejecución, que yo creo que tiene sentido. Es decir, que la transición no puede estar finalizada, sino hasta que se ejecute. Yo creo que eso se tomó como una indicación de que deberíamos empezar a trabajar en un plan de ejecución. Y eso lo hemos hecho. La propuesta de CRISP, de hecho, decía que los RIRs en sí eran responsables de la implementación. Entonces, asumimos esa responsabilidad, pero tuvimos mucho cuidado de asegurarnos que se hiciera dentro de un proceso. La primera parte, entonces, son que los equipos jurídicos se reunieron para redactarlo con lenguaje jurídico y ahora se van a recibir comentarios sobre esa primera redacción. Y yo creo que además fuimos muy, estuvimos muy interesados en que ese borrador del acuerdo del LCA no fuera negociado, que fuera un documento que viniera de la propuesta de CRISP, derivado solamente de la propuesta de CRISP y de los contratos que serían relevantes con el NTIA. O sea, que esa propuesta no fue negociada en absoluto. El hecho de que se haya publicado solamente la primera redacción y que ahora se estén esperando comentarios de toda la comunidad, incluyendo todas las organizaciones de ICAN. Ahora, la segunda parte de la aplicación, de la ejecución, que va a ir en el mismo sentido, es el comité de revisión. De la misma manera que los RIR se hicieron para el LCA, van a estar elaborando una propuesta para el comité de revisión de cómo debería estar formulado y eso se va a producir, ese trabajo está en curso en este momento y se va a volver a elaborar como una muy primera versión, un borrador que tendrá que ser revisado por la comunidad. Ahora, ¿cómo va a darse eso exactamente? Yo pienso que va a ser representantes de las regiones, representantes en el comité de revisión y que van a poder desempeñar ese papel de revisión, hacer un seguimiento y supervisando el desempeño de IANA. Otra sugerencia que se ha planteado es que el comité de revisión podría estar involucrado en algún cambio de las funciones de IANA. O sea que el comité de revisión es un comité de expertos que tendrá un conocimiento detallado de las funciones de IANA y que también puede verse involucrado si el operador de las funciones de IANA tiene que cambiar en el proceso de custodia. Eso es entonces el paso de la ejecución. El papel del equipo CRISP en esto es no llevar a cabo el trabajo porque el equipo CRISP en sí dijo que los RIRP tenían que hacer eso, pero al CRISP se le pidió que hiciera un seguimiento del proceso de implementación para asegurarse que los principios de CRISP se siguen manteniendo. Los principios CRISP son 11 importantes principios y en la articulación, la creación del SLA y el comité de revisión, esos principios deben ser mantenidos y de hecho es el equipo CRISP que debe decidir si esos principios son mantenidos en la implementación. Pensé que podría mencionar un par de otras cosas. Como dije más temprano, ICG ha planteado y ha pedido tres propuestas diferentes y el ICG tiene que asegurarse que una vez que se reciben las propuestas no tengan incompatibilidades que puedan dar lugar a problemas cuando se plantee esto a NTIA. Y una de las cosas que surgió del CWG es el PTI, que es IANA Post Transición. Y de hecho eso podría parecer como que fuera un cambio sustancial y una gran incompatibilidad con las propuestas hechas por las comunidades de nombres y números. Pero la idea es ver cómo puede ser definida en detalle, porque tal vez no sea imposible. La comunidad de números le interesa, es asegurarse que sí podemos ver si ICANN puede continuar con esta función. En una situación de contrato normal, sin duda podrían tener una parte que haga un subcontrato con otra. De manera que si el PTI es establecido como una entidad separada y ICANN hace un subcontrato con PTI, tal vez podría ser una configuración y una forma de implementarlo. Tal vez el contrato debería establecer que la subcontratación tiene que ser aprobada por el contratista. Pero creo que no hay nada inherentemente malo con eso. Así que tenemos que ver y esperar cuáles son los detalles de la IANA Post Transición. Pero es probable que podamos esperar que esté la misma configuración del SLA con los mismos términos y las mismas expectativas en el modelo IANA Post Transición. Así que con eso termino. Ha sido suficiente. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Oscar y LACNIC, por la oportunidad de comentar algunos puntos en esta sesión. Yo lo que quisiera hacer también como punto de discusión es, más que desde luego meterme en la sustancia de lo que se ha venido discutiendo en la comunidad de números, es llamar un poco la atención sobre el proceso mismo. ¿De qué forma se siente la comunidad del LACNIC, todos ustedes aquí presentes, integrados en el proceso de debate, el nivel de entendimiento y cómo ven que, digamos, la estructura desde el pensamiento, digamos, individual a la parte colectiva de grupos de trabajo, puede impactar luego a un trabajo regional que luego se integra a una comunidad o a un grupo de comunidades similares a las de ustedes a nivel mundial y después es reflejada en un proceso de integración? O sea, todo cómo se ven ustedes dentro del trabajo individual reflejados en esta propuesta que será global y que se juntará desde luego con la parte de protocolos y de nombres. Ese creo que puede ser un buen tema para discutir. Y con esto quizás aprovechar el espacio también para hacer una pequeña reflexión de en dónde estamos. Es decir, no sé ustedes, pero a mí me resulta realmente increíble la ingeniería social que se ha construido alrededor de este proceso de la transición de las funciones de supervisión de IANA. Y esto yo creo que debe darles una tranquilidad enorme de que las cosas se están haciendo, las cosas que se hacen bajo un enfoque de un modelo de participación de múltiples partes interesadas o multi-stakeholder y con un enfoque de abajo hacia arriba, garantiza, si bien no una gran eficiencia y rapidez en el proceso, garantiza que el resultado sea lo más representativo de la voluntad de todos quienes conforman una comunidad. Y yo creo que eso en sí mismo es un valor que hay que rescatar. O sea, todo esto para la gente que lo empieza a escuchar por primera vez y oye de CRISP, ICG, CCWG, CWG y todo este mar de acrónimos que se crearon recientemente desde que empezó el proceso el año pasado, a lo mejor no es cuestión de memorizar qué significa cada una de ellas, pero tienen que entender que todas ellas se han sido creadas por y para la comunidad. O sea, la comunidad misma desde el principio que inició este anuncio ha decidido crear todo este sistema de pesos y contrapesos, de inclusión, de representación, justamente para que todas las voces que están aquí integradas y también en otras, digamos, partes de este ecosistema puedan ser escuchadas. A la ICANN le fue encomendado ser el facilitador de esta discusión, pero desde ese primer mensaje la comunidad de ICANN decidió, bueno, vamos a crear primero un grupo de coordinación. Todavía no se sabía qué es lo que iba a pasar ni qué se iba a evolucionar, todavía no existía el CRISP, que tenemos que crear algo que fue el ICG, tenemos que crear un grupo que sea representativo, no solamente de los grupos de interés, sino también geográficamente balanceado, donde puedan participar e integrar todo ese tipo, digamos, de propuestas que vendrían y que hoy están viniendo de forma muy concreta. Y yo creo que vale la pena decir que la comunidad del ACNIC siempre fue muy estructurada, el trabajo ha sido muy concreto, las propuestas han sido no solamente llegadas a tiempo, sino que también tienen una propuesta, digamos, clara, y ese es un trabajo realmente que vale la pena destacar. Esta comunidad lo ha hecho muy bien y después, desde luego, la comunidad de números también lo ha hecho muy bien a nivel internacional. Pero entonces, digo, más allá de este mensaje de la tranquilidad que tenemos que dar, es también reiterar que esto se trata de una buena noticia, es una mejora al ecosistema, o sea, el anuncio que ha dado el gobierno de Estados Unidos es algo para mejorar, para evolucionarlo y desde luego que nos hace reflexionar en cómo podemos hacer este sistema mejor en beneficio de la comunidad global multisectorial. Entonces, yo creo, Oscar, amigos, que quizás este pueda ser un buen tema de reflexión de cómo se sienten integrados dentro de todo este proceso de integración de propuestas y que no lo vean tan alejado como un tema global. No lo olvidemos, el monk famoso salió de acá y luego el Chris también se fue integrando. O sea, a mí me gustaría escuchar un poco sobre esta comunidad, cómo sienten que ha sido este proceso en términos de inclusión. Gracias, Rodrigo. Bueno, pues tenemos entonces algunos desafíos, algunos puntos en los que podríamos escuchar sus comentarios. Está el asunto de si el Review Committee debe estar definido en el acuerdo de niveles de servicio. Algunos opinan que sí, que debe estar por ahí en una parte, algunos que no. No sé ustedes qué opinan al respecto. Está el tema de si consideran que hay alguna posible incompatibilidad en la propuesta que genera la comunidad de nombres de esta entidad que eventualmente se podría crear dependiente de ICANN para dar el servicio a la comunidad de nombres. Entonces, si hay alguna posible incompatibilidad que ustedes consideren pudiera haber con nuestra propuesta o con lo que nosotros estamos proponiendo. Como decía Paul, nosotros creemos que es perfectamente compatible, pero bueno, capaz que no estamos viendo algo de estos detalles. El tema también de los tiempos, para nosotros, como también explicaba Paul, una vez que concluimos la solicitud original de generar una propuesta y que tuvimos este feedback de la NTIA de que sería bueno avanzar en los detalles, nos pusimos a trabajar en esos demonios que tenemos que incluir, como siempre, en los detalles. Y seguimos avanzando, pero también vimos que no avanzaba al ritmo que todos hubiéramos querido la propuesta de nombres. Entonces, surge también la posibilidad de que haya un trato diferenciado tanto a la propuesta de números y protocolos con respecto a la de nombres. ¿Qué opiniones tenemos al respecto? ¿Sería apropiado o sería inapropiado? Obviamente eso tiene muchas consideraciones políticas que quizás está fuera de nuestro alcance, pero escuchar un poco sus comentarios en este tema también sería importante. Bueno, pues son esos tres temas. Adelante, por favor. Hay que darle un premio. Bueno, con el deseo de romper el hielo para colaborarlos. Gracias. Somos miembros nuevos de LACNIC, nos inscribimos en mayo del año pasado, somos de la empresa Vuela de Bolivia. Como bien dice Rodrigo, es un mar de acrónimos, así que estamos todavía entendiendo. Pero felicitarlos, tal vez con el deseo de ayudar, creo que el éxito es silencioso. Entonces, creo que las cosas están andando bien. Seguramente van a venir situaciones más complejas en el futuro. Yo percibo, nosotros somos una compañía en Bolivia, un ISP, tal vez el ISP más grande, pero todavía en Bolivia hay una diferencia muy grande entre las telefónicas y los ISPs, así que somos bien chiquitos para la comunidad. Pero es evidente que los intereses se están encontrando. Es una cuestión política compleja que creo que ustedes van a poder encaminarla bien por el bien del Internet. Y, bueno, tienen todo nuestro apoyo y de nuestra parte tratar de entender mejor las cosas para seguir apoyando la libertad del Internet. Excelente, muchas gracias. Sí, hola. Voy a hacer un comentario aquí de un par de cosas que a bien este van a preguntar. No, ya no puedes preguntar. No puedes. Ya el Bonk, el Cris. O sea, yo creo que básicamente estamos enfrentando un reto enorme como comunidad de Internet. O sea, realmente estamos enfrentando un reto que con independencia, que bueno, la motivación viene producto de distintas situaciones en el panorama político internacional. O sea, este anuncio de NTIA sobre la transición, yo creo que además de las condiciones que lo motivaron por diferentes razones, creo que también es un reconocimiento a la madurez y al trabajo de las organizaciones, de todo el ecosistema de todo el ecosistema de gobernanza de Internet. O sea, porque ciertamente, o sea, están diciendo, bueno, hay gente capaz de seguir el trabajo y quizás llevarlo a otro nivel, que creo que es a lo que nos estamos enfrentando en lo adelante. Y por tanto, dentro de este trabajo, lo más complejo posiblemente será poner de acuerdo a los diferentes grupos que participan dentro de ICANN. Hay, bueno, dos grupos que son sumamente complejos. Uno que es el grupo de nombres, que es sumamente complejo porque hacen toda su vida dentro de ICANN. Y hay un montón de desarrollos de política, con relaciones contractuales y una serie de temas legales que se involucran ahí dentro. Y que sí, yo entiendo que definitivamente no podían ir a la velocidad nuestra, porque nosotros hacemos toda nuestra vida, digamos, en nuestras comunidades. O sea, básicamente la hacemos acá en nuestras comunidades regionales y dentro de ICANN solamente hacemos algunas funciones. O sea, básicamente trabajar con el registro central, o sea, con IANA como registro central, y trabajar todo el tema de políticas globales con el board de ICANN. O sea, básicamente son las dos grandes funciones o las dos grandes participaciones de la comunidad de números. Pero bueno, en el caso de la comunidad de nombres hacen casi todo de ahí adentro. Y eso es un poco complicado. Y el otro grupo que también es sumamente complejo es el grupo de gobiernos, el famoso GAC. GAC, donde también hay una serie de intereses y de puntos de vista. O sea, las discusiones son sumamente intensas en estos dos grupos. Y eso, bueno, de alguna manera también habrá que llegar a un consenso entre todos los grupos, logrando sobre todo que Internet se mantenga como una única red. y que, o sea, los posibles intentos de crear, o sea, de dividir la red o de debilitar el funcionamiento, que es un gran peligro que estamos enfrentando actualmente. O sea, que se logre minimizar ese tipo de situaciones. Y que seamos conscientes de que estamos tratando de construir algo que nos va a llevar un paso más adelante. Estamos construyendo una red para el futuro o creando una infraestructura que para el futuro va a brindar otras posibilidades. Hay poco tiempo, o sea, ha sido un proceso sumamente rápido, sumamente intenso, y por supuesto se van a escapar cosas. Yo les vuelvo a pedir, como les dije en la mañana, que seamos conscientes y que participemos en el proceso. O sea, todos tenemos, no importa el grado de conocimiento que tengamos, pero creo que somos capaces de entender, de estudiar, de revisar, de preguntar y de participar en el proceso. Actualmente, o sea, por suerte han salido pocos, pero han salido algún que otro mal artículo en la prensa, en alguna prensa por ahí, algún artículo donde no, o sea, con poco conocimiento de todo el proceso. Y eso también puede ser un aspecto negativo, que yo creo que todos los que estamos involucrados de alguna manera, pues estamos obligados a, digamos, a generar algún tipo de información, algún tipo de realimentación a la comunidad. O sea, un poco, por ahí van los comentarios que querían. Esteban Lescano, de Cabase. En primer lugar, bueno, agradecer al directorio, digo, extensión, vamos a decir, de la confianza, en cuanto a que ahora vamos a tener que leer el SLA en detalle, pero bueno, encantados de hacerlo. Así que la verdad que, más allá de la broma, agradecer esa confianza. Después, por otro lado, creo coincidiendo un poco con lo que comentaba Jorge, ¿no? O sea, si bien parece atractiva la idea de avanzar por separado con las tres, es decir, las tres comunidades, que bueno, me parece que la de nombre es un poco más compleja, me parece que a lo que hace al ecosistema de Internet en general, creo que sería bueno poder conseguir, no sé, un poco más de tiempo para poder lograr que, es decir, me acuerdo del proceso de conformación de la Unión Europea, que se hablaba de la Europa de las dos velocidades, donde Alemania y Francia iban adelante y España, Portugal, etcétera, iban atrás, pero que lo que había que lograr es que esas velocidades convergiesen hasta lograr un bloque único, ¿no? Entonces creo que aquí deberíamos trabajar en un esquema de ese estilo, donde, bueno, el que va más rápido, que tenga antes las cosas listas, para poder esperar después el tiempo que sea necesario al que viene atrás y poder, como resultado, que sea un proceso donde estén las tres comunidades, o sea, una propuesta que resuelva los intereses de todos. Y después, medio en broma, medio en serio, pero obvio que un requisito para el Review Committee es que por lo menos uno sea abogado, ¿no? Eso creo que hay que ponerlo así. O sea, él. Muchas gracias. Buenas tardes. Tenemos un comentario de participantes remotos, hemos tenido picos de participación remota de 400 personas y uno de ellos nos hace llegar un comentario que quiere que le transfiramos a ustedes. Entonces, soy Alejandro Cruz, de la UNAM. Lo que comenta Oscar Robles es cierto, una transición lleva mucho tiempo, todas esas consideraciones, llevarlas y darles seguimiento, y sobre todo que es la primera vez que se trata este tema y tomar en cuenta que cada una de estas propuestas repercutirá en los usuarios finales. y pregunta, ¿cómo hacer llegar a los RIRS todas estas propuestas? Eso es un reto y lo transfieren en forma de pregunta. Bueno, intentaré responder a esa pregunta, a ver si la entendí bien. Realmente hemos generado este proceso, porque si bien es cierto los RIRS tenemos ese rol de atender a una comunidad muy amplia, lo que buscamos es que a través de ese proceso, que le perdemos un poco el control a través de este grupo de la comunidad, nos instruya a nosotros con lo que debemos hacer. De ahí salieron los principios del CRISP, de ahí salieron este requerimiento de que el CRISP revise si el borrador del SLA está pegado a sus principios y probablemente se desprenda también algún otro requerimiento, eso no lo sé. Entonces, ¿cómo hacerle llegar a los otros RIRS estos comentarios? Realmente es, estamos haciendo los comentarios al CRISP, el CRISP es quien va, quien está recogiendo esta información, quien está recopilando estos comentarios y consideraciones y ellos se van a encargar de hacer, digamos, esa integración en el, no sé, en forma de un informe, un documento que va a contener todos estos comentarios o recomendaciones al final. Por lo tanto, este es el momento y aseguramos que cualquier comentario que surja aquí va a ser escuchado. Difícilmente podemos asegurar que todos se van a implementar, eso sería imposible y casi populismo, pero de alguna manera sí buscamos al menos que se expresen, porque es necesario que la gente que participa en esta comunidad demuestre sus diferentes perspectivas en el problema y asegurarnos que estamos viendo todo el problema completo y no solamente una visión muy focalizada. Bueno, pues seguimos adelante, por favor, Gonzalo. Gracias. Por razones obvias yo no me voy a referir a temas que sean sustanciales en cuanto a las propuestas o lo que va a pasar en el futuro. Saben que el directorio de ICANN va a tomar una cierta posición en cierto momento dentro del proceso. Pero sí quería, basado en lo que ha pasado y en la declaración anterior, en primer lugar felicitar la propuesta del CRISP y la labor de los REARS, porque como lo dijo Steve Crocker tiempo atrás en la reunión de Singapur, esta propuesta es completa, cerrada y es una propuesta que es totalmente practicable y beneficiosa respecto al trabajo que tenemos. Entonces, más allá, insisto, de lo que vaya a pasar o no vaya a pasar con el resto de las opiniones que tienen de los parámetros, ya está definida y lo que vaya a pasar con la propuesta del grupo de nombres, es felicitarlo y al mismo tiempo que sería bueno que tomen las lecciones que han aprendido respecto al proceso de cómo se formó el CRISP, cuáles fueron los tiempos y cómo implementaron este tipo de opiniones, porque en mi opinión es bastante valioso y es muestra de un resultado que es efectivo y es bueno respecto de cómo funcionan estas comunidades. También, solamente para ser bueno, es bueno saber que respecto de una posible opinión del grupo de nombres, existe flexibilidad respecto de ciertos aspectos que ustedes tienen como elementos centrales, por ejemplo, el Relief Committee, y cómo se puede adaptar o implementar respecto de algunas estructuras que se pueden crear, digamos, al alero de las opiniones que se están escultando o de los drafts que vienen de otras comunidades. Gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Soy José Cayo de Lima, Perú, estoy becado aquí. Y escuché con mucha preocupación, porque soy periodista, y justamente mi inquietud es que siempre se habla de comunidad, se habla de cuestiones participativas, y muy pocos colegas míos tienen información sobre lo que pasa en estas transferencias del Llana, y se habla mucho de los usuarios, cuando los usuarios a veces no tienen ni representatividad. Mi pregunta para todos ustedes del panel es si hay una estructura donde realmente se convoque de manera participativa al usuario final, representado naturalmente en organizaciones. Por ejemplo, en Perú no existe ISOC. A ISOC no existe ese capítulo, ha sido tomado por asalto por un individuo, y este señor hasta ahora nunca ha convocado ni a elecciones ni nada, no funciona. Hay otro grupo de internautas que sí, estamos tratando de agremearnos, porque sabemos que esto también tiene una connotación con el TPP, que paralelamente se están viendo cosas importantes. Yo les suplicaría, si tienen ustedes también una política de difusión, yo como periodista, editor de tecnología y ciencia, jamás he recibido una nota del ACNI, ni de la entidad, he tenido yo que buscarla. Claro, ustedes dirán, es la exigencia del periodista, pero son las organizaciones las que tienen que llegar. Hoy en día la comunicación ha cambiado. Entonces, no podemos ampararnos tampoco en viralizar en las redes sociales. Ah, ya, yo pongo en Facebook, yo pongo en Twitter y chao. Ahora, el usuario final se siente desvalido. Si estamos pensando técnicamente, cuando realmente lo que el público ve no son estructuras, no son códigos fuente, lo que ve son imágenes, texto, audio, video. Entonces, hablamos mucho de que hay avances, pero los avances no los vemos concretos porque no estamos en la calle, no somos los ciudadanos de a pie. Estamos en el escritorio o estamos en el conciliábulo técnico. Entonces, ¿cuál es la política que van a hacer ustedes para difundir, para masificar realmente? Se ve el hecho de tratar de llegar a grandes medios para explicarles y que por lo menos los colegas míos sepan esto y puedan difundirlo. Hay poco interés. Mi sugerencia es que esto se más indique, no que simplemente nos quedemos aquí o esto se transforme en viajes de turismo. Gracias. Gracias, José. ¿Alguien quiere contestar o empiezo? Mira, política de inclusión realmente no tenemos ningún esfuerzo específico con alguna comunidad y lo que buscamos es no generar políticas de exclusión. Aquí, sea periodista, sea gobierno, sea academia, este es el foro donde podemos opinar. Y así como presenta la situación de Perú, hay otras organizaciones que habitualmente participan en nuestros foros y opinan, opinan para construir estas propuestas. Definitivamente es lamentable que en algunas regiones los usuarios no estén organizados porque realmente lo que necesitamos es poder confrontar con esas organizaciones que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, pero si no están organizados, difícilmente nosotros podemos tomar ese rol de organizar a los usuarios finales. Nuestra comunidad inicial son la de los proveedores de acceso, proveedores de contenido, proveedores de hosting, organizaciones que utilizan nuestros recursos para dar sus servicios y son a quienes nosotros primeramente queremos llegar. Buscamos también algunos esfuerzos con la sociedad civil, con la academia, con los gobiernos, pero realmente son ellos los que tienen que organizarse y asistir a nuestros foros. Básicamente, si tú tienes alguna idea concreta o si consideras que los usuarios tienen alguna idea concreta en este proceso, todavía tienen tiempo, tenemos de aquí casi un mes para que se manifiesten y nos aconsejen en qué cosas tendríamos que considerar en este proceso. Mónica. Tenemos otras dos consultas o propuestas desde los participantes remotos. Jaime Olmos, de la Universidad de Guadalajara, dice, ahora que está a punto de entregarse el borrador, ¿cómo podemos participar con nuestras opiniones y a quién podemos dirigirlas? Y luego, Hassel Díaz, de Costa Rica, dice, efectivamente la transición ha permitido dejar en evidencia la madurez que la institucionalidad internacional, formal e informal, ha alcanzado en materia de gobernanza de Internet. Ahora bien, tomando en cuenta la complejidad del proceso, creo que es importante trazar con mediana claridad los espacios reales de participación que la comunidad tiene. la intensidad de dicha participación y, ante todo, ir determinando cuáles son los acuerdos a los que se vaya llegando, de forma tal que se vayan estableciendo estos nudos que van requiriendo una especial atención. Muchas gracias. Un poco sobre eso y también para retomar la participación anterior, Oscar, si me permiten. Sí, es muy complejo lograr la participación de todos los sectores involucrados e interesados en el tema de gobernanza de Internet o desarrollo de Internet. A mí una primera idea, después de escuchar su participación, es que, bueno, finalmente hubo el foro, hubo el foro abierto para poder escuchar, entonces creo que eso está bien, estamos haciendo algo y ya nos permitió recopilar eso y tratar de intensificarlo. Otra vez, en todos estos grupos de acrónimos, incluyendo el ICG, que es esta instancia coordinadora, están representados los intereses de los usuarios de Internet. En el ICANN hay una organización, un grupo, que se llama At Large, es una estructura de alcance, donde justamente dos de las organizaciones que comentabas, tanto Internauta, hay otra de usuarios de Perú, desde luego el capítulo de ISOC, o sea, las tres están representadas ahí, en la estructura regional de América Latina y el Caribe. Así como hay de todas las regiones del mundo. Entonces, ahí hay, digamos, un asiento, una voz y una oportunidad para hacerlo. Creo que tenemos un área importante de oportunidad respecto de la difusión y de las comunicaciones, y estamos trabajando con ellos. Y qué bueno que te encontramos. Estamos tratando de identificar gente de medios, periodistas, ya sea medios impresos, electrónicos, o redes sociales, etcétera, que nos puedan ayudar a llevar a cabo estas labores de integración. Justamente todo esto que comentaba de ingeniería social está diseñado para favorecer y fomentar la participación de todos, incluyendo, por supuesto, los usuarios finales, que pueden llegar a este proceso por varias vías. Una es a través quizás de las estructuras estas regionales que existen ya en el ICANN o como lo está usted haciendo ahora en esta reunión del ACNIC. Sí, quizás también en ese tema reflexionar que precisamente internet lo que nos reúne acá a todos es quizás la herramienta que nos permite la mayor participación en la historia, pues la mayor participación de ciudadanos, de expertos, de usuarios, de científicos, de académicos, de personas, pues, vamos a decir, sin necesariamente un oficio determinado, sino que en general podemos participar, podemos opinar en muchos de los procesos. O sea, se han abierto muchísimos canales. Y en particular en este caso, quizás lo que deberíamos abonar, porque quizás para algunos acá es primera vez que escuchan los acrónimos, quizás primera vez que escuchan el tema de transición de IANA y puede ser como intimidante estar escuchando todos estos movimientos y estos documentos largos que hay que leer, pero precisamente parte de la invitación a la participación es a través de estas reuniones informativas en donde se trata, se hace el esfuerzo. Quizás pecamos de dar por sentado algunas cosas, pero bueno, tratar de construir sobre eso. Y como decía un momento atrás, la apertura que hay para poder poner en forma individual. O sea, no tenemos que decir, yo represento a, o yo soy parte de tal organización, o yo defiendo los intereses de tal. Puedo hablar en mi nombre personal, como individuo, como persona, y así manifestar la opinión que va a ser recogida. Si es válida, si es acompañada por más personas, pues seguramente va a ser tomada en cuenta. Entonces, creo que ese es un tema importante. Y quizá comprometernos a LACNIC en la lista del evento, hacer difusión de los sitios, de los URLs, de donde están los documentos o las listas donde se pueden mandar contribuciones para este tema particular, para que aquellos que a lo mejor ha despertado un interés sepan dónde ir a buscar. Es relativamente fácil encontrar las cosas, pero digamos, si queremos dar un paso más, pues ser proactivos y dar estas referencias en donde cualquiera de nosotros pueda hacer una opinión sobre algunos temas puntuales que se han tocado acá. Lo del SLA, el Comité de Revisión, lo de fechas quizá, y otros temas que quizás nos puedan interesar y queramos opinar sobre ellos. Sí, igual, sobre todo este proceso, también, bueno, en la mañana yo les comentaba sobre el trabajo que estamos haciendo en el Grupo de Responsabilidad de ICANN. Y también, bueno, quería comentarles que toda la información que se genera en el Grupo de Responsabilidad de ICANN está pública en el web de ICANN. Es decir, hay una página donde se puede consultar, o sea, todos los documentos y todas las cosas que hemos estado siguiendo. Lo único que lleva tiempo y lleva esfuerzo para poder entender un poco. Pero de igual manera, pues también está la lista del Grupo de Trabajo de Responsabilidad de ICANN, una lista abierta, que cualquier persona a título individual se puede suscribir, puede seguir, puede enviar comentarios, sin problema ninguno. Y, bueno, a nivel regional, pues también está Andrés, la lista esta, la de Gobernanza Internet, es una lista también regional donde se tocan estos temas. Y yo creo que, o sea, las personas interesadas pudieran suscribirse a este foro de Gobernanza Internet. O sea, Andrés nos puede dar más detalles y por ahí también ir realimentándose. Sí, en el sitio web de la CNIC hay una sección que es lista de discusión en la propia home del sitio web. Cuando uno entra, está todo el listado de listas de discusión. La primera de la lista es Gobernanza Internet. Con un clic se entra para poder suscribirse. Y en el NRO, en la página del NRO, está la lista IANA Expert, que es la lista pública de discusión global. De esa forma también en el NRO entran a la sección de la transición y muy fácilmente pueden encontrar esa lista también. Sí, o sea, que fuentes de información hay suficiente. Quizás, lo que decía Alito, o sea, quizás en algún momento se puede organizar toda esa información en un lugar y que los interesados pues la puedan acceder ahí. Sí, de alguna manera, respondiéndole a Jaime Olmos de la Universidad de Guadalajara, si no está muy claro con esta información que nos acaban de dar, quizás en algún momento el área de comunicación pueda mandar algunos mensajes, algunos links respecto al proceso o a los recursos que puedan ser relevantes para esta discusión. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera comentar al respecto? Tenemos todavía tiempo. Ahí viene Carlitos. Hola, Carlos Martínez de LACNIC. Yo vengo con un comentario que quizás le pueda servir de ejemplo alguno para ilustrar de qué estamos hablando o de cuál es el impacto o cuál es la influencia de las funciones de IANA sobre todo lo que hacemos nosotros. En estas semanas está ocurriendo una interacción muy interesante que no ocurre demasiado frecuentemente, pero está ocurriendo interacción entre IANA, la comunidad de números, la comunidad de nombres y el IETF. Y es la inicialización o el despliegue inicial de una serie de documentos del IETF que tienen que ver con el nuevo protocolo del juicio de REDAP, que involucra la coordinación entre las tres comunidades. Lamentablemente, quizás hubiera sido lindo mostrarlo en algunos slides, pero me ofrezco a quienes estén interesados a mostrárselo en algún break con el momento que quieran. Gracias, Carlos. En lo que se nos ocurre otra cosa, quizás yo como comunidad, que tampoco tenemos las respuestas de todos, yo no las tengo de todos, también quiero preguntar, digamos como que estuviera ya, a ver, se supone que hay una fecha, en septiembre de este año, en donde se espera y ojalá tengamos ya un esquema, un planteamiento consensuado y pueda ser llevado ante el NTIA, aprobado, etcétera, y se comience con su implementación. Bueno, primera duda, a lo mejor Polo o alguien puede ayudarme, o Rodrigo, me pareció ver en algún momento que el Departamento de Comercio de Estados Unidos declaraba que no era una fecha cerrada, cerrada, que podía platicarse, podía negociar una extensión. Eso por un lado, primero, para saber si es así o no. Y segundo, y quizás aquí viene algo que, algo mencionó Oscar hace un rato, pero cómo sentiríamos como comunidad o qué opinión tenemos, qué pasaría en el escenario, ya hemos escuchado que las comunidades de números y la de protocolos más o menos han ya definido, están ya en proceso, casi en algunos casos, de implementar más, de ir más adelante que la de nombres. Entonces, mi pregunta es si hay posibilidad de mover fecha o no. ¿Cuál sería nuestra posición en una situación en que tuviéramos que decidir vamos adelante con números y protocolos, aunque nombres no haya terminado, en la hipótesis en que no terminara o no se llegara a un acuerdo? ¿Querríamos ir, digamos, por separado estos dos de tres grupos o comunidades o funciones de IANA? ¿O es mejor esperar y hacer, y avanzar los tres juntos una vez que se haya logrado ese acuerdo y de alguna manera la conciliación entre las tres propuestas funcione mejor hasta entonces llevar esta propuesta a la ANTIA? Esa sería quizás una pregunta. Si quieres, Paul, tomo la primera parte que está fácil y te dejo la segunda que está más difícil. No, la primera nada más es como para dar más información al respecto. O sea, ¿por qué es la fecha de septiembre o por qué se apuntó a esta fecha? Y la razón es porque es cuando termina naturalmente el vencimiento del contrato que tiene actualmente ICAN para desarrollar las funciones de IANA. Entonces, siempre se pensó, bueno, ¿por qué no apuntemos? Esto fue en marzo del año pasado, ¿por qué no apuntamos en septiembre del 2015 para terminar este proceso? A medida que ha ido evolucionando la discusión nos hemos ido dado cuenta de que las cosas no estaban tan sencillas a lo mejor para culminarse. Parece todavía un plazo, digamos, realizable, todavía, todavía no se alcanza, pero sí está claro que lo que se quiere hacer es que las cosas estén bien hechas, más que apresurarlas y tenerlas listas en septiembre puede haber más colchón. sobre la otra pregunta que está más hacia la discusión creo que voy a dejar a mi amigo Paul Wilson que la conteste. Gracias, Rodrigo. Sí, es cierto que la fecha original era junto con la terminación del contrato actual y cuando se hizo el anuncio de la NTIA dijeron que querrían completar la transición al finalizar el contrato. También dijeron que no es un plazo definitivo el contrato puede ser renovado. Ahora, el riesgo de renovar el contrato es que si se renueva por dos años entonces eso requiere acción específica de la NTIA para cancelarlo antes del plazo de dos años si no continuará hasta el siguiente periodo del gobierno de los Estados Unidos y las cosas se volverían más inciertas. Así que se habló algo de que, bueno, extenderlo de a tres meses pero cualquier ampliación del contrato permite dejar abierta la posibilidad de que ocurra algo desconocido. También es cierto que ampliar el plazo podría verse como un fracaso. Así que hace más de un año establecimos un proceso de múltiples partes interesadas para crear este plan y si no se cumplen con las metas tal vez pueda ser visto como un fracaso. Así que cuando ICG diseñó un proceso con tres planes diferentes no era de ninguna manera explícito en aquel momento que esos tres planes separados podrían llevarse a cabo de manera separada. Evidentemente es posible. En teoría sería posible. Ahora más de una vez Larry dijo que espera que haya un único plan y esas son las expectativas que tiene. Ahora no impide que la comunidad de números y protocolos le digan al gobierno de Estados Unidos en algún momento en los próximos meses que estamos listos y queremos que ustedes consideren la aceptación de nuestro plan pero amplían el contrato para los nombres. Larry dijo que había cierta expectativa de que eso no impide que nosotros hagamos una solicitud específica que hemos hecho el trabajo de buena fe y creo que hay que decir algo a favor de eso porque muestra que hay cierto nivel de éxito uno de tres o dos de tres pueden ser aceptados en ese momento tal vez sea mejor que ninguno habiendo dicho eso tal vez sea bueno tener una única transición y si eso pudiera ocurrir con una demora de apenas unos meses supongo que todos estaríamos conformos asumiendo de que estemos dispuestos a correr ese riesgo gracias no es una pregunta les traigo un comentario de Carlos Sánchez de la UAP en México que me pide que les traslade esto estoy de acuerdo con el tema que hay mucha información y desde mi punto de vista es que es mucha información técnica y creo que se ha abandonado un poco el usuario final que es el comentario del periodista en el sentido de que todo todo el trabajo al final del día es para nuestros usuarios finales perdón ¿podría repetir lo último que no lo escuché? todo se los repito a todos estoy de acuerdo con el tema de que hay mucha información y desde mi punto de vista es mucha información técnica y creo que se ha abandonado un poco al usuario final que fue el comentario del periodista en el sentido de que todo el trabajo al final del día es para nuestros usuarios finales claro bueno ¿Mesano? muchas gracias pido una interrupción breve por razones de horario voy a hacer un anuncio siendo las 16 horas del día 19 de mayo del 2015 se abre la primera convocatoria de la asamblea ordinaria de socios del registro de direcciones de internet para América Latina y Caribe LACNIC convocada por el directorio con fecha 14 de mayo del 2015 habiendo sido comunicada la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 17 de abril del 2015 no habiendo presentes la mayoría absoluta de socios del LACNIC no existe quórum para sesionar por lo que se propone la asamblea para la segunda convocatoria de las 16 y 30 muchas gracias muchas gracias es parte del protocolo no se asusten este si no es inundar bueno pues reiterarles nada más por último reiterarles a todos los interesados de la comunidad sean parte de nuestra membresía sea parte de la comunidad sea academia sean gobiernos sean usuarios finales sean miembros de alguna iglesia lo que ustedes sean no es lo lo relevante sino lo que puedan aportar al proceso el proceso está abierto de aquí hasta mediados de junio donde vamos a poder todavía comentar y conocer sus expectativas por lo tanto aprovechen son procesos abiertos por ahí alguien mencionó TPP bueno esto es justamente lo opuesto a TPP TPP fue un documento secreto con mucha cerrazón esto no solamente no es cerrado sino que es parte de la comunidad y estamos pidiendo esos comentarios y que puedan tener un efecto en el documento final pues llegamos hasta este punto muchas gracias por su atención nos vemos en media hora vamos a pasar a los avisos parroquiales muchas gracias gracias a los participantes damos las gracias a nuestro distinguido panel expertos tengo dos anuncios que hacer primero que todo esto por requerimiento de la próxima sesión que fue anunciada por el presidente del ACNIC de la directiva del ACNIC tenemos que desalojar la la sala y a las 16 y 30 luego del coffee break regresar a todos así que los instamos a que desalojemos la sala para hacer los conductores respectivos y poder dar paso al siguiente a la siguiente sesión a las 16 y 30 el coffee break es de las 16 a las 16 y 30 y con gusto estamos acá en 30 minutos muchísimas gracias gracias sí un anuncio de último momento también la próxima sesión es abierta a todo el público y sólo los facultados podrán hacer las respectivas votaciones muchísimas gracias 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 por ver el video.